VIDEA PLATAFORMA PRESENTA La parada futbolera con Checo García Hola amigos aficionados, ¿cómo están? Nuevamente una cápsula de su amigo y servidor Checo García Antes del partido contra Pioneros de Cancún Después de una jornada muy agradable Con un triunfo que se obtiene allá en Sporting Canami En Oaxepec Morelos Un triunfo de oro Un triunfo que sirve para mantener a reboceros de la piedad En el tercer lugar general Repito, tercer lugar general Como usted está oyendo Tengo yo aquí la tabla en mis manos Tercer lugar general de 36 equipos Fíjese nada más amigo aficionado Tercer lugar de 36 equipos Tuxtla es primero con 17 Irapuato segundo con 16 Y Reboceros tercero con los mismos puntos que Irapuato Con 16 puntos después de 7 jornadas En la cápsula anterior Hacía mención un servidor De la situación de la afición de la piedad Una situación sui generis Porque a pesar de que el equipo está respondiendo con resultados Que el equipo está respondiendo con una directiva Que está cumpliendo en tiempo y en forma Con las obligaciones Que le son adherentes Como son tener nómina a tiempo Como son tener todos sus pagos al corriente Incluidos los servicios También es importante aclarar Que como decía Aristóteles Una frase que me gustó mucho Y que me gustaría compartirla con ustedes Decía lo siguiente Los discursos inspiran menos confianza Que las acciones Los discursos Los discursos inspiran menos confianza Que las acciones Ese discurso que la directiva Podría mandar a ustedes Amigas aficionados Con su vocero oficial Pudiera convertir esto En una situación Donde pudiera convertirse En una respuesta Que cabría Con la directiva Para echar en cara Que no le estás cumpliendo Sin embargo Viene una respuesta Todavía más positiva La directiva Avisa Que va a ofrecer Entrada gratuita Para el próximo partido Contra pioneros El sábado próximo Nosotros tendremos Pues La opción Gracias a Dios De tener 200 boletos Que les serán entregados A todo aquel aficionado Que se sirva a llamar A nuestro programa Que inicia mañana De 3 A 4 De la tarde Mañana Miércoles Por Vidia Televisión Canal 201 O página de Facebook También ahí se está pasando En Facebook Vidia Televisión Se entregarán 200 boletos A los aficionados Que nos llamen La directiva Está poniendo Todo lo que está De su parte Yo creo que más No podemos esperar Pues Si de por sí El ingreso es poco Y todavía La directiva Te ofrece Que vayas Al estadio En forma gratuita Que te va a invitar Que quiere Que te interiorices En el seno Del equipo Que conozcas A los jugadores La directiva Hay que decirlo Forma parte importante Para impulsarnos A mí en lo particular Me Recibí la llamada Del señor Trino Trino Melgoza Para hacer Un programa especial Para los reboceros De la piedad Él impulsa La idea Acuérdense que Él Ha puesto Todo de su parte Tiene fuerzas básicas Que están En el proyecto Cosa que nunca Se había Se había hecho Y que están Fuertemente Comandadas Por Directores Técnicos Especializados En el área Infantil Tiene dos Terceras Divisiones Señores de la piedad En verdad Que más queremos Y si a esto Le aunamos La parte deportiva En que ve En tercer lugar Que le quedan A la piedad De los juegos Seis partidos De local Y solamente Cuatro visitas En lo que resta Del torneo De aquí al final El 21 de abril Pues está Toda la mesa Puesta Para que haya El éxito deportivo Que esperamos Pero amigo Aficionado Te invito A que te retrates El sábado En el estadio No te va a costar Esa es la prueba Como que la directiva Quiere decir Ah Este no vas Porque el tiempo No vas Porque no tienes dinero No vas por esto Ok Yo te invito La próxima La próxima edición Del campeonato De la Esta liga MX Liga Premier Te invito Contra Pioneros Preséntate en el estadio Consigue el boleto Gratis Pero quiero verte ahí Quiero verte presente Alentando al equipo Y yo pregunto ¿Quieres más amigo Aficionado? O sea No es suficiente Lo que está Haciendo la directiva Y voy a responderle A alguien Que con mala fe Se dirigió En redes sociales Un servidor Cuando me estaba Diciendo ahí O me lo dijo Vía Red social Que Que me estoy Convirtiendo En un palero De reboceros No De ninguna manera Yo bendito sea Dios Tengo una economía Que está Independientemente Fuera de todo De todo este De esta problemática Yo no me vendo Al mejor postor No soy un periodista Deportivo Que viva de esto Yo soy contador Público Ustedes me ven Este es mi despacho Yo estoy Para servirle A la gente La piedad Y si mis comentarios Son de su agrado Pues que bueno Y si no Pues ni modo Yo si soy De los que dicen Lo que creen Lo que piensan Y lo que sinceramente Está en mi corazón Yo no vendo Mi forma De pensar Siempre Creeré Que En todas las entidades Hay cosas que mejorar Y mañana Vea el programa Mañana miércoles De 3 a 4 Carnal 201 Vidia Televisión Sintonizenos Que no tienes cable Métete en Facebook Ahí va a salir Verdad En Vidia Televisión Métete ahí Ahí vas a tener El programa Y sabrás Que también hay crítica Una crítica Con fundamento Bueno Cuando menos De lo que yo creo Siempre he dicho Que no tengo La verdad absoluta Pero tengo aquí Los números De todo lo que es De voceros Plantel Jugadores Esa edad Estatura Peso De donde son Cuáles son Los partidos Que ha jugado Cada uno de ellos Cuántos minutos Llevan Tengo Mis gustillos También De cuáles jugadores Creo yo Deberían ser Los que formaran La escuadra Titular Pero yo no soy El técnico Y si el técnico No hace Lo que yo creo Pues él está En su derecho Porque él es el técnico Pero yo también Tengo el derecho De opinar Y precisamente En este programa De nombre De voceros A la ascensa Nos verán A un servidor A Panchito Rodríguez Que todo el mundo Lo conoce Porque hemos sido Compañeros De muchos años En esta travesía Tendrán A Juan Manuel Islas Un conocedor De fútbol Muy Muy este Pues valga redundancia Conocido en la ciudad Que está siempre Atento a lo que sucede En el fútbol Estará Rodolfo Rodolfo Anguiano Y también Ya me enteré Que por aquí Andá Arturo Tamayo Que también estuvo De compañero También el día de hoy Tendré una entrevista Con él para invitarlo Y tendremos Un programa movidito Un programa Como los que a ustedes Les gustan De polémica Un programa De plática De también Directiva de los Los que me ofreció Gracias a Dios Los videos De todos los partidos Para que ustedes Los vean Tendremos invitados Jugadores de voceros Al técnico Al director deportivo Al vocero especial Juan Luis Sánchez A todo mundo Al mismo trino Melgoza Que muy bien Gracias a Dios También se ha ofrecido Para estar presente En la pantalla Para aclararle Cualquier duda De tal manera Que no se pierda Vamos a apoyar A reboceros Es nuestro equipo Es nuestro amor Y la directiva Vuelvo a repetir Más que hablar Acciona Y esta es una muestra De ellas Nos vemos En el programa El día de mañana Tres a cuatro De la tarde Y también Estaremos viéndonos Para platicar Con todo lo que nos gusta De esto del fútbol En las próximas cápsulas Semanales Nos vemos Video Plataforma Presentó La Parada Futbolera Con Checo García